Bienvenidos a The Vlog Society Aloha, a poi, hola Número 2 ¡Ay me va el mundo procesado! Hay cosas que nosotros tenemos queriendo O sin querer Queriendo Y si se preguntan ¿Por qué estoy en esta cámara? ¿Y por qué tengo esto? Los micrófonos Seguramente fueron a Y bueno ¿Sabes qué significa? Si tú no fuiste a la reunión Solamente me queda decirte Que esta reunión fue hecha para personas como yo Y como muchísimas más Que son llamados youtubers Es algo fantástico Que puedas intercambiar ideas Palabras Con una persona que la ves a través de un monitor Y que ama Que le gusta hacer videos al igual que a ti Fue fantástico Fantástico Personas como tú Personas como yo Reunidos por Hacer que el mundo cambie Si tú quieres saber más sobre esta reunión Ver fotografías Qué youtubers que te gustan a ti fueron Puedes poner este hashtag En la barra de acá arriba de YouTube Y puedes buscar estos videos Que son fantásticos Cada uno le pone su toque de personalidad Y de verdad Que te van a gustar Te van a gustar Y me sentí muy muy contenta de haber conocido a mi familia de The Vlog Society Que son Chepi Fercho Q Julio Maya Eso ha sido todo por hoy Yo soy Carlita Del canal de Carlita Oficial Y estás en The Vlog Society Por cierto Perdón por la calidad del video Solo que Hubo un poco de fallas Técnicas Nos vemos Adiós